Nací en San Fernando Cádiz en 1891 en el seno de una familia humilde. Seguí los mismos pasos que mi padre, sargento jefe de la banda del primer regimiento de infantería de marina e ingresé a los 18 años en el mismo regimiento. Tres años después y con el grado de sargento logré plaza de cadete tras aprobar el examen de ingreso en la academia de infantería, obteniendo el despacho de Alférez en 1915. Realicé mi carrera militar preferentemente en Marruecos, donde obtuve por dos veces la más alta condecoración militar, la Cruz Laureada de San Fernando. Llegué como teniente y salí como teniente coronel en 1929. Participé en el golpe de estado dirigido por el general Sanjurjo en 1932. Estaba encargado de la sublevación en Cádiz, pero fracasé y fui detenido. Durante mi tiempo en prisión entré en contacto con presos carlistas y me adherí al carlismo. A mi salida de la cárcel compaginé la instrucción de las milicias réquetes con mi carrera en el ejército, al ser rehabilitado en el segundo bienio republicano. De hecho, fui ascendido a general de brigada cuando Franco era jefe del Estado Mayor. Participé en varias conspiraciones contra la República durante 1936, todas ellas fracasadas y fui desterrado a Cádiz. Cuando se produjo el artamiento de julio, el gobierno dio órdenes para que estuviera bajo custodia en el castillo de Santa Catalina. Pero al triunfar el golpe en Cádiz, fui liberado y me puse al mando. La llegada de refuerzos procedentes de Marruecos me facilitó la represión de la provincia de Cádiz. Tomé parte en numerosas batallas en la zona centro, en Aragón y Levante. Finalizada la guerra como general de división, fui nombrado ministro del ejército en el primer gobierno de Franco. Durante mis tres años en el cargo, los dos aspectos más relevantes de mi gestión fueron la promulgación de la llamada Ley Varela, que rigió la organización del ejército de tierra durante los siguientes 20 años, y la reforma de la enseñanza militar. Tuve enfrentamientos con Suñer por mi oposición a participar en la guerra mundial al lado de las potencias del eje, sustentada en el informe sobre el estado de las unidades redactado por Estado Mayor Central, y también por el asunto de la División Azul, donde impuse mi criterio de que fueran militares los cuadros de mando de dicha expedición. Mi salida del gobierno fue un poco abrupta. En agosto de 1942 se celebraba en el Santuario de Begoña, en Bilbao, una ceremonia que yo presidía por los carlistas caídos en la guerra civil. Un grupo de falangistas saboteó el acto arrojando dos bombas contra los asistentes. El hecho se calificó como intento de asesinato al ministro del ejército, y puso de manifiesto la separación entre éste y la falange. Escribió una carta de dimisión a Franco en la que me quejaba del tono falangista de sus últimos discursos, añadiendo que sólo continuarían el cargo si se cumplían una serie de condiciones, como el castigo de los responsables e instigadores y la formación de un gobierno con presencia mayoritaria de monárquicos. Franco aceptó mi dimisión y también cesó a Valentín Galarza, ministro de Gobernación. Para compensar, destituyó a Suñer como ministro de Asuntos Exteriores. Franco me dejó en situación de disponible durante casi tres años. Tras la rendición de Italia, firmé una carta con otros generales pidiendo la restauración de la monarquía en España. Franco nos dio largas y al final no hizo nada. En 1945 recibí mi último nombramiento, alto comisario de Marruecos, cargo que desempeñé hasta mi fallecimiento en Tánger en 1951 a los 60 años. Durante los seis años que desempeñé el cargo, impulsé y desarrollé un ambicioso plan de infraestructuras.